Ya no eres pa' mi vino, ahora que eres cuerpo y sangre, vives en mí. De rodillas yo caigo al contemplar tu bondad, ¿cómo no te voy a adorar? Mientras te pierdes en mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón. Por esa paz que me llena de alegría mi ser, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Ya no falta nada, no tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, no tengo todo, te tengo a ti. ¿Cómo puede ser posible que busque mi amor? Tú tan grande, yo pequeño, y te fijas en mí, ¿cómo no te voy a adorar? De rodillas yo te pido, que el día cuando tú me llames sea como hoy. Para mirarte a los ojos y poderte decir, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Ya no falta nada, no tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, no tengo todo, te tengo a ti.